He transformado al vendedor de frutas de BloxFruit en una máquina arcade. Y si giras esta máquina y os tienen la misma fruta en las tres zonas... ¡Ojo! ¡Wow! La fruta Kitsune. Te la daré de forma permanente. Así que aquí tenemos al primer suscriptor que va a hacer los honores. Va a hacer la girada. ¿Cocu, estás preparado? ¡Wow! Pero estoy nervioso. Nervioso. Puede que gane su primera fruta permanente. Vamos allá. Gira ahí. La fruta Kitsune, perma. ¡Cobal! A ver, Tox, ¿con lo que me vas a pagar? Y esta ha sido la primera de muchas giradas de máquinas arcades que vamos a hacer en este vídeo. Así que te recomiendo quedarte hasta el final. Pues, Goku, ahí voy. Le damos a regalar fruta Kitsune. Goku Son. Regalar. En 3, 2, 1... ¡Pum! Fijaros, está súper contento. Tiene la fruta Kitsune. Para que veáis, ahí está la fruta Kitsune. Y nada, disfrútala. Gracias, Bert. Y, por cierto, un saludito a Atom, que ha sido el creador del juego. ¿Qué onda, muchachos? Les deseo suerte a todos y nada. Espero le dejen pobre a Berto. Siguiente reto. Chicos, si este gorro que tengo actualmente en mi cabeza llega a la increíble cantidad de 1.000 likes, voy a estar regalando en Blush Fruit 2 Kitsunes permanentes. Adicional, por cada gorro que llega a 1.000 likes, sortearé 2 frutas permanentes. Además que tenéis otros requisitos opcionales, que yo los haría, que sería seguirme en Twitter, seguirme en Instagram y comentar en este vídeo. Todos somos apuntos para ganar esas frutas permanentes. El siguiente reto se trata de hacer un PVP con la fruta que te salga. Estos dos suscriptores tendrán que girar las frutas en la máquina de arcade hasta que consigan 3 de la misma. Hacer un PVP con esa fruta, el ganador será el que recibirá la fruta permanente. Pues aquí tenemos a los dos suscriptores, acompáñenme, cada uno va a estar en cada una de estas máquinas de arcade. Cuando dé la cuenta atrás vais a empezar a girar. 3, 2, 1, suerte. A ver qué le sale y si tienen suerte y tardan poco, tardan mucho. Vamos a ver. ¡Oh! No me lo creo. Una fruta resorte le ha tocado a Clara. Tú puedes seguir girando porque esa persona, bueno, le ha salido esa fruta. Ayuda. Es que vaya fruta pero va a ganar. ¡Oh! La frente a la luz. O sea, esta persona, tu prester, puede ganar la fruta luz y esta otra persona puede ganar la fruta resorte. Pero para ello se tienen que enfrentar en un PVP para ver quién es el que sale victorioso. Vaya mala suerte. Pues la verdad es que sí. Es algo muy duro porque tu prester está con una fruta masa y se va a tener que comer la luz frente a Clara. Bueno, Kate, que tiene la fruta kitsune puesta y se va a tener que comer la resorte para un PVP. Esto es terrible. Esta persona de aquí sobre todo está súper rayada. Te odio, ruletas. Suerte. Pues ahí está. Cuando quieran pueden comer la fruta. Ahí está, comiéndola. Y esta persona está rayadísima. Todavía no sabe qué hacer. Hasta nunca kitsune. Pero le da igual. O sea, él es una persona de palabra. ¡Se la come! ¡Se la come! ¡Adiós kitsune! Pues ahí está. Aquí hay mucha diferencia porque la persona de la izquierda tiene 11 millones de bounty y la de la derecha tiene 2,4. Pero tiene un pedazo de fruta contra el otro. Solo pueden utilizar fruta. Y el combate comienza en 3, 2, 1. ¡Suerte! Ahí está. A ver quién gana por la fruta permanente. Tan, tan. Uy, 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 uy. La fruta luz. Muy rayado. La fruta resorte está muy complicada. De hecho, diría que... Está súper, súper complicado. Porque la luz no va a tocar el suelo apenas. Y le da resorte a ver qué hace. Ojo, no le da. A ver, aquí se nota, se nota sobre todo que Kate es bastante mejor que el otro haciendo PvP porque no le está dando nada el de la luz. Chicos, van a poder utilizar, porque ha sido un PvP un poco raro y largo, van a poder utilizar fruta y estilo de pelea. Y además, si quieren, también pueden utilizar la espada. Venga, vamos a dejarle porque si no, este PvP es muy complicado. Porque este no tiene estadísticas en fruta y este solo tiene una resorte. Vamos allá. 3, 2, 1. Que comience. Ahora sí. ¡Suerte! Ojo, 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 ojo. Uy, 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 uy. Esto está mucho más tenso. Estamos enfrentándose una luz contra una resorte. ¿Quién ganará? Pues el de la luz tenía todas las de ganar, pero con lo de estadísticas en uno, muy mal. ¡Oh, oh! ¡Tremendo combate! ¡Tremendo, tremendo! ¡Ojo que gana el de la resorte! El de la luz empieza a bolear, a boletear. Pues están muy iguales de vida, ¿eh? ¡Ojo! Uy, 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 uy. Ahora parece que va ganando el de la luz. No lo sé. No, pero... ¡Oh, cómo de ganar! En un último golpe. La fruta resorte. ¡Oh, my God! Ha transformado. O sea, creo que ha tenido un final un poco triste igualmente, porque ha perdido una fruta kitsune, pero a cambio acaba de ganar la fruta resorte para él. ¡Qué felicidad hacer esto! Sí, súper felicidad para ti. Regalamos el Brawl Pianista. Regalamos. Enhorabuena. Acabas de conseguir permanente la fruta resorte. Disfrutala. Su contestación es nada. O sea, nada absolutamente igual. Ha ganado una fruta resorte perma, pero ¿a qué precio? No me voy triste, me voy con una perma nueva y mi fruta light de vuelta. ¡Aplausos! Gran competidor. Para este tercer reto vamos a publicar el juego para todos mis suscriptores. Donde hemos creado un evento en el que actualmente hay 198 personas en público. Y el reto es que todos se pondrán en fila y girarán la máquina de arcade en orden. Si alguien no tiene suerte y no consigue la fruta, deberá dejar que el siguiente en la fila lo intente. Y esto continuará hasta que cuatro personas consigan completar la fruta. Luego esos cuatro competirán entre ellos en combates PvP. Y el último en pie será el ganador. Pues empieza, chicos. Cuatro personas únicamente van a poder conseguir la fruta permanente. Al menos a optar a ella. Empecemos con Deku. Primera girada de Deku. Porque vamos a tener dos oportunidades por suscriptor. Girada primera para él y le sale la... ¡Ok! Primera persona, primera girada que puede ganar la fruta corte. Es algo triste, Deku. Pero tú eres el primer participante. Aquí te quedas, no te muevas. Vamos allá con Poxy. Poxy, girada. Ahí está, gira y le sale la... Vale. No te muevas, tienes una segunda oportunidad que aún no es. Siguiente. Yadiel, te toca. Gira, da Yadiel y le sale... Nada. Mala suerte. Te toca God Slayer. Gira y le sale... ¡Nada! Continuamos ahora con F4. Un enano increíblemente enano. No sé qué ha puesto. Creo que ha dicho más o menos que... Espero que me salga una buena fruta o algo así por el estilo. A ver quién le sale. ¡Perfecto! ¡Uy! Una T-Rex de medio. Una fruta mítica. Imagínate que iban a ser dos. Una locura, ¿eh? Ni Letty Be Q. Como sea tu nombre. Es que muy guapa. Mucha suerte, amigo. Mucha suerte. Una fruta luz te espera. Como le sale una fruta luz me rayo. Vamos a ver. Gira y le sale la... Nada. English or Spanish. Ha puesto English or Spanish. Quien se mueve es español o inglés. Gira y... Nada tampoco. Sale mucha fruta mítica. Vamos a ver. Toledito. Gira y le sale... Nada. Ok. Vamos ahora con la segunda oportunidad de Poxy. Vamos a ver si tiene más suerte. Gira y sale. Poxy pierde su oportunidad. Yadiel, te toca. Mucha suerte. Gira y sale. ¡Puede ganar la fruta Falcon! Yo creo que es lo más triste del mundo. Pero oye. No voy a decir nada. La fruta furro. Segundo participante que tenemos por aquí. God Slayer. Te toca. Tac, tac, tac. Gira y... Ush. La Buda. Pero nada. Hasta, 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 hasta. Hasta, hasta, no la dejes escribir. Y sale la... ¡Ush! Puede ganar la fruta legendaria. Araña Spider. Spider-Man. Increíble. ¡Chu! Muy, muy buena. Pero todavía queda una única persona más. Veamos el resto de participantes. Estoy nervioso. Ni le... No sé tu nombre. Ni le... Ni le... Ni le... Te toca. Ahí está. Gira ahí. Se acaba la oportunidad para todo el mundo. ¡No! Porque tú no eres suertudo. Inglis or Spanish. Padre nuestro que estás en los cielos. Pues el padre dice que te llevas una torta y a dormir. Toledito. Puede cerrar aquí el ciclo o que cambiemos de gente. Por favor, Dios salva a mí. ¡Nada! Aún hay chance para el resto. Enhorabuena. Siguiente tanda de suscriptores. Vamos ahora con Riptomatito que va a hacer su girada. A ver qué tal. Ahí está. Gira Riptomatito y... Nada. Primera girada. Nada. Te toca esperar. Girada de Guazazonic. Y nada. Álvaro Pro que va con mi personajito. Gira y le sale... Nada de momento. El Maxcapi. Me toca. Suerte, compa. Ahí está. Gira y sale la... ¡Uh! Tenemos, amigos. Lo siento por el resto. Pero tenemos a el cuarto que puede conseguir la fruta Dark. La gente está preparada. Tenemos niveles 2.550, 1.120 y por último otros 2.550. Por lo tanto, va a estar un poco desbalanceado. Como tienen cada uno frutas diferentes y están muy desbalanceados, van a utilizar estilos de pelea y espadas. Y pistolas incluidas. Ahora sí. El PvP entre todos comienza en 3, 2, 1. ¡Go! ¡Suerte! A ver quién gana. Tantatachán. Tenemos aquí a 3 pegándose. Los que tienen muy poco nivel van a aguantar un segundo. Lo tengo clarísimo. Uno, de hecho, acaba de... Está a punto de ser eliminado. Todavía no. ¡Sigue con vida, Yadiel! ¡Sigue con vida, el hombre de la perma! Deku está con la vida completa. El Insada está jugando estratégicamente bastante bien. Por ahí se empiezan a pegar. Creo que uno acaba de morir, literalmente. Deku acaba de ser eliminado, el del nivel 100. ¡Qué triste! Y todavía quedan... Todavía aquí varias peleas. Yadiel contra Salomón. Si vemos fuego pasivo, será eliminado también. Así que tenéis que ir totalmente a la guerra. A la guerra. No vale que os paréis. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Salomón! 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 A punto de ser eliminado. Salomón, pero sigue con un poquito de vida. Sigue con vida, sigue con vida. Cuidado. Yadiel eliminado. Y quedan los dos últimos niveles máximos. Utiliza raza V4-1. Mientras que el otro, pues... Va bailando como puede. Porque creo que hay mucha, mucha diferencia. Uy, 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 Salomón. Uy, Salomón. Uy, Salomón que se nos va. El de la permanente araña. Está huyendo como... Está huyendo, pero ahí está. El ganador definitivo es el Mascapitos. Que además se notaba notablemente un poquito que era mejor que el resto. Enhorabuena. El Mascapitos del ganador ha ganado la Fruta Dark. Muy buena fruta. 950 Robux. En 3, 2, 1... ¡Chiclin! Fruta Dark para mi compañero. El Mascapi. Ahí está. Disfruta la compañero. Enhorabuena. Has jugado el mejor. Aunque también has tenido facilidades. Primera Fruta Perma que me regalan. Reto 4. El primero que saque una fruta se la lleva permanentemente. Y solo hay una oportunidad por persona. Muerte súbita. Empecemos esta vez por Masacre. Masacre, gira tu primera fruta. Y última. Gira y le sale. Oh, Masacre, estás fuera. Paula Love. Gira tu fruta. ¿Cómo es el móvil? Ya te la giro yo. Vamos allá. Gira y le sale la... Nada. Estás fuera. Dani, te toca. Gira y le sale la... Nada. Qué suerte, tío. No le sale nada de momento. Zamaquito va a girar y le sale una muy buena fruta o una muy mala. No, casi le salió la bomba. Mejor que no te haya salido nada. Eso, la verdad. Gira Goku y sale la... A punto de salirle la fruta hielo, pero no. Ahí tenemos al panda mamado. Spider. GG. Suerte. Giramos para el panda Spider-Man. Que me da buenas vibras. Y me da buenas vibras. Ahí está. Acaba de ganar la fruta barrera permanente. Aplausos. Grande. Ojo, Berto Slack. Para que le salga la... Nada. Y río Papu. Suerte, Spider-Man. Tienes un accesorio que no es el mío. Por lo tanto, vas a tener mala suerte. Pero gira. Veamos. Nada. La he eliminado antes de tiempo. Vale, gira fruta. Uy, una barrera casi. Por dos. Y como ese móvil. Tranquilo. Ya lo hago yo por ti. Para que te salga la nada. Gira y... Nada. Y ahora falta... Este hombre de aquí. Dani. Veamos. Me había rayado, pero no. Casi. Vamos a ver si vuelve salido otra fruta en el mismo lugar que antes. JP natural. De nada, hombre, compañero. Veamos. Dios, ha salido otra vez en la misma. Ahí está. Fruta magma para los ganadores. Y fruta barrera. Pues chicos, primer ganador. Fruta barrera perma. Regalamos a esta persona de aquí. 1250 Robus la fruta barrera. Tremenda. Estafada. Pero bueno, ¿quién soy yo para decir eso? Ahí está. Comprada. Enhorabuena, mi compañero. Por 50 más te hubiera llevado la magma. Pero has perdido. Y JP. Fruta magma. En 3, 2, 1. ¡Ciclin! Like. Para que te toque a ti la próxima vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!